Estamos grabando mientras caminamos Y vamos a comprar un encendedor con benzina Porque la verdad el encendedor que tengo es una verdadera poronda Y tengo que acompañarlo y tengo que prestarle plata Porque no tiene plata para comprarse un coso de benzina Mire con dos penos más Somos pobres Nada que ver Onda, somos re estúpidos, la gente nos mira ¿Qué hacemos? Nos están mirando todos Pateaste un vidrio, Gonza Pateaste un vidrio Estoy tonto Qué linda placita Bueno El ocaso, vamos a filmar el ocaso Chau, chau, chau